Música Sé que antes de morir Voy a querer verme sonreír Pusco entre calles tan extrañas Una vez más largo de mí Que perdí sin saber que estaba justo así Música ¿Quién me escuchará? ¿Quién me escuchará? Música Música Besos tan dulces que dejan sabores amargos en el alma No oculto de quién y por qué Aún no lo sé Cuesta entender ¿Quién me envió? ¿Quién me escuchará? ¿Quién me escuchará? Música 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 Busco entre calles tan extrañas una vez más Algo de mí que perdí sin saber que estaba No junto de quién y por qué aún no lo sé Cuesta entender que pido que encontré sin saber Busco ayer vive en ella ¿Quién me escuchará?